En el marco del proyecto RoboteTnet, esta es la primera jornada de formación que realizamos para empresas en el ámbito de fabricación. Esta primera jornada específicamente para gestores que desean contrastar y recibir información respecto del potencial que tiene la robótica en la mejora de los procesos de fabricación en sus empresas y que quieren entender cuál es el contexto de las nuevas tendencias alrededor de la robótica y su aplicación industrial. Todo este mundo de la robótica nos interesa porque venimos viendo que de un tiempo a esta parte, de unos años a esta parte, cada vez se está intentando implementar más, se está intentando flexibilizar más los procesos con los robots, los fabricantes lo están implementando cada vez más en sus procesos productivos. Entonces vemos que es un tema muy interesante. Estamos explorando dentro de nuestra organización todo lo relacionado con Internet de las cosas y a partir de ahí hay un eje principal que integramos dentro del área de manufactura, que sería la parte de robótica colaborativa, puesto que creemos que ya hay soluciones en el mercado que nos puedan ayudar y facilitar a integrar estos elementos para automatizar procesos, tener flexibilidad, adaptar estos elementos a los productos y cada dos por tres se nos están complicando más porque hay una demanda no controlada. Los clientes cambian sus productos y dejan de ser estándares muy rápido. La jornada me ha parecido interesante en el sentido de que sintetiza muy bien tanto el área tecnológica, el área técnica como lo que nos va a venir en un futuro, todo el tema del 4.0, el Internet de las cosas. Y bueno, creo que Tendalia es una organización en la cual, como centro técnico de referencia, puede guiarnos en ese camino a través del conocimiento y por eso estamos aquí. Gracias.